Hola, somos de Raspados y Obispo Heide, aquí pitarlos y que pasen aquí a probar lo nuevo, churros, champurrado, ponche y atole de pinole, todos los días a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, los esperamos aquí, un gran ambiente familiar de todas clases que vienen a comer Raspados y Obispo Heide, churros y champurrado Heide ahora, gracias.